Gracias amigos, buenas noches, hoy está en el aire André Buenafuente. André Buenafuente está enfermo, amigos. Está enfermo, André está enfermo y de salud no está bien. No diré que tiene un trancazo porque esa expresión siempre me ha parecido que se presta a malentendidos innecesarios y en su caso totalmente inmerecidos. André Buenafuente, les voy a poner en... quita la música esta de tristeza, no es por la tanto. André Buenafuente ha llamado a las 9 de la noche y ha dicho que no venía, que ha dicho que está con gripe, varios guionistas se han suicidado, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Él es el faro que ilumina nuestra existencia, no ha especificado a Andréu qué gripe es, no sabemos si es la del pollo, la A, la española o que se ha gripado como una moto vieja. Pero que esto igual, en su caso... Eso sí, todo apunta a que el lunes volverá, no todo son buenas noticias, amigos. Dice Andréu que casi no puede hablar. ¿Bob Pong no lo puede corroborar? Bob Pong, buenas noches. Muy buenas noches, Alberto Romero. Hola a todos, ¿qué tal? Bien, tengo que decir que Andréu Buenafuente, el señor que está enfermo, ha mandado un vídeo, y a ver, yo lo he visto, ahora lo vais a ver vosotros, y juzgadlo, pero yo creo que un poco mal está, ¿eh? Vamos a verlo, venga. Dentro vídeo. Sí, 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 hola, hola chicos, soy el Andréu, como podéis ver, con la voz de Darth Vader, pero después de una farra. No es agradable de ver esto, ¿eh? Así que, os pido disculpas, no puedo estar hoy con vosotros, pero estará todo ese fantástico equipo. Es una lástima, porque hoy quería estar con mi compañero Bertón. No sé si cortarlo ya o... Antes de los Goya. Así que, un abrazo muy fuerte y cuidado. Os estaré... Os estaré obsesionados. Es una agonía. Que alguien... Que alguien le dispare y le libere de su sufrimiento. Yo tuve un gato y empezamos también así, enfermo, enfermo, y al final hubo que tomar una decisión. Andréu, tú no te preocupes, yo cuando estuve a Fónicos vine y cumplí. Parecía longueras de resaca, pero me dio igual. Incluso me enteré en sal. Pero tú tranquilo, quédate en casa, relájate, abrígate y tómate un inistón, como los abuelos. Y hazme caso, Andréu, si el resfriado es de nariz y no puedes aguantarlo, haz como Carlos Sainz y trata de arrancarlo. Pero si el resfriado es más de garganta, no lo dudes, ponte la bata manta. Y hasta aquí el pareado. Bueno, hoy también está en el aire algún tema no tan importante como este, pero tampoco está mal. La infanta Cristina. La infanta está preparando la declaración del sábado por el caso Nos. Se ha reunido en un hotel de Barcelona con sus abogados que la están preparando a conciencia. Ya se han visto todas las temporadas de Prison Break. Y las de menudo es mi padre. Gracias, amigos. Luego han estado pues como ocho horas ensayando el paseillo. Ahora mismo la infanta ha acumulado tanta electricidad estática de la moqueta que te carga el móvil así. Como el emperador Palpatine. Es la primera vez en la historia, atención con este dato, esto es importante, la primera vez en la historia que un miembro de la monarquía española se sienta delante de un juez en un tribunal. ¿Por qué? Porque si se sienta detrás no es un tribunal, es un trenecito. Estoy obligado a leer lo que escriben, ¿sabes? Puedo improvisar, pero tampoco... Lo de prepararse el juicio, esto es bonito, ¿no? Pues te lo imaginas como en las películas, ¿no? El abogado en tirantes, comiendo pizzas a las tres de la mañana, leyendo un montón de libros y haciéndole preguntas sorpresas a ella, ¿no? Pues como para prepararla, ¿no? Entonces está del rollo... ¿Sabía usted o no sabía lo que hacía el duque? Y ella, no, yo es que no veía sin tetas no hay paraíso. Claro, a lo mejor ella es más de... Cuéntame. Bueno. Sobre todo... No perdamos de vista la presunción de inocencia. Y bueno, ya que es un juicio tan mediático, pues lo podrían haber hecho pues como en las pelis. El Estado de Mallorca contra la Infanta. Suba al estrado. Ponga la mano sobre la Biblia y diga su nombre completo. Cristina, Federica, Victoria, Antonia, de la Santísima Trinidad, de Borbón y Grecia, dos Sicilias y una Cerdeña. ¡Pasa la siguiente ronda, Sicilia! Y ahí ya, pues... Ahí ya, pues van echando la tarde, una rampa en la mano que no puede con ella y a la Biblia, pues del sudor, le ha ido borrando la cruz y la ha dejado un borrón. Bob, ¿qué dicen en las redes de la declaración de la Infanta del Sábado? Importante saberlo. Pues mira, en las redes, por ejemplo, Love Will Tiras Aznar ha hecho un fotomontaje deseándole a la Infanta lo mejor. Get Lucky. Exacto, con el casco de Daft Punk y un Get Lucky ahí. Muy bien, en la rampa, por supuesto. Y detrás va Robocop, ¿no? Detrás va Robocop que además le brilla el corazón, es un poco inquietante. Ya lo veo, ya. Sí, sí, sí. Y luego, soy muy, muy diva de esta campaña que se ha lanzado, Infanta haciendo la croqueta. Vamos a ver, ¿quieren que esto sea trending topic? Que la Infanta baje la rampa haciendo la croqueta. Muy bien, muy bien. Esto es mucha grandeza. Por otro lado, Pepo dice, ¿será maravilloso viajar hasta Mallorca? Dijo la Infanta. Pollo Pasta se pregunta, ¿a qué va la Infanta a los juzgados? ¿A inaugurarlos? Y para terminar, ah no, esto no es de aquí. Esto lo has escrito tú, hombre. Esto lo he escrito yo, perdón, este era el que terminaba. Muy bien, gracias. Lo siento a ti. Muchas gracias. Bueno, ya veremos, ya veremos. Qué chispa tiene. Love you. Love you, Pepo. Bueno, ya veremos. En cualquier caso, ya veremos qué pasa el sábado. Ojo, que si la declaración le sale mal, la Infanta deberá devolver 600.000 euros. Sería la primera vez que a una Infanta la declaración le sale a devolver. Y también están en el aire, esto es muy bonito, esto me dice, me encanta, las emociones humanas. Según un estudio de la Universidad de Glasgow, los seres humanos solo podemos expresar con el rostro cuatro emociones. Dos si eres la Merkel. Son esta y esta. Más risa como agónica. Antes se decía, no sé si se acuerdan ustedes, antes se decía que había seis expresiones faciales, que son alegría, tristeza, miedo, sorpresa, ira y asco. Pero ahora se considera que sorpresa y miedo son la misma. Sormiedo. Parece un pueblo de Asturias, ¿no? Sormiedo. Que venez a Sormiedo, que en septiembre es precioso. Y lo mismo pasa con ira y asco, que también consideran que es la misma. Ira y asco, irasco. Esto ya es más vasco. ¿Vale? Esto ya es más de Euskadi. Yo esta tarde... Yo lo que he hecho esta tarde... Esta tarde, que tenía tiempo libre, he puesto en Google cara de sorpresa y miedo. Voy a tener suerte y me ha salido esta. Y es verdad, esta cara está expresando las dos cosas a la vez. Todo esto, eso sí, depende de quién ponga la cara. Porque, por ejemplo, Chuck Norris solo tiene una expresión facial. Es esta. Se llama cara de... Te vas a llevar dos hostias. Y se acabó la broma. Son las 12.28 minutos... Estamos en el aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!